Ya está. La exploración y posterior perforación en busca de hidrocarburos en mar argentino frente a la costa marplatense fue aprobada y comenzaría en 2023. Se hizo una audiencia pública, se presentaron argumentos a favor, como la generación de empleo, la generación de divisas por las exportaciones y la posibilidad de autoabastecimiento de combustibles. Pero también se presentaron argumentos en contra, como el posible riesgo de derrame y la posibilidad de que esto afecte al turismo y a la pesca. Pero, ¿sabemos en qué consiste el trabajo que van a hacer? Te lo cuento con algunos datos. Primero crearemos un punto clave. Hace más de 50 años se realizan trabajos de este tipo en mar Argento, pero esta será la primera vez que se hagan en aguas profundas o ultra profundas. Por lo cual, decir que van a buscar petróleo frente a la costa de Mardel es tendencioso. El trabajo se realizaría a más de 300 kilómetros de la costa. Desde la playa no vamos a ver nada. La primera etapa de exploración la hace un barco que cuenta con micrófonos que trabajan en el agua. Se llaman hidrófonos. Detrás llevan unos cañones de aire que crean una onda de sonido que viaja al fondo del mar y tras rebotar con el lecho marino forma el mapeo que brindará la información clave para saber en dónde buscar. Dato eco-friendly. Estas ondas de sonido alcanzan a la mayoría de los animales, pero los barcos llevan a bordo biólogos marinos que supervisan todo el proceso. Si detectan cerca ballenas, delfines u otros animales, el proceso que genera ese sonido se detiene automáticamente por completo. En caso de encontrar petróleo no habrá torres ni plataformas. Todo el proceso se realiza desde un buque de perforación y luego se contará con una embarcación o instalación flotante donde se realiza la producción, el almacenamiento y la descarga de petróleo con un helipuerto. No se trata de una refinería. No se puede construir nada en el mar por la gran profundidad. Aclaremos también que no hay certezas de que haya petróleo. Esto se sabrá sólo cuando se perfore, pero un reciente descubrimiento de un mega yacimiento petrolero offshore en África del Sur aumentó las posibilidades de encontrar petróleos en las costas bonaerenses. ¿Por qué? Porque hace más de 100 millones de años, cuando se formaron las acumulaciones recientemente descubiertas en Namibia, África y América del Sur estaban mucho más cerca. El beneficio económico del que tanto se habla, más de 200.000 empleos y 25.000 millones de dólares anuales en exportaciones, no será inmediato. Entre 2027 y 2028 comenzaría la producción y ahí recién podríamos ver los resultados. Pero por ejemplo, para el estado de Río de Janeiro en Brasil, la extracción de hidrocarburos en el mar representa un mayor ingreso en el producto bruto que el turismo. Con todo esto no hay que negar la posibilidad de accidentes. Los derrames de hidrocarburos, aunque muy poco probables, suceden. Sin embargo, para el proceso que busca ponerse en marcha aquí en la Argentina, se han hecho ya 540 simulaciones. Se utilizaron datos reales para simular hacia dónde iría un eventual derrame. Los resultados fueron categóricos. En ninguna de las 540 simulaciones, un derrame llegaría a la costa por una cuestión natural. El agua fluye.